Nos regalaron una primicia, luego les hicimos una visita a sus estudios y ellos quisieron vengarse. Así como lo oyen, tomaron los estudios de Al Límite y llegaron para presentarnos nuevamente una exclusiva. Con nosotros, aquí están los chicos de Tiempo Azul. Bienvenidos muchachos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Tiempo Azul. Y bueno, tenemos un estreno Al Límite. Aquí, impactados con una belleza de... ¿Verdad? Y bueno, yo me imagino que en casita también, pero les tenemos aquí la primicia de Cumbia guatemalense. Gracias a Al Límite, a Canal Antiguo por apoyar a Tiempo Azul. Y nosotros pues les dejamos esta primicia en exclusiva. Salió a las 5 de la mañana y pues hoy está de una vez en panito caliente. Del horno. Tortillita caliente. Así es. ¿Qué va a llevar? Ahí lo tiene, qué rico. Lo que quiera. Hoy sí se vale. Sí. Vale, bueno, vamos a bailar. Aquí vienen con Marimba, DJ. Con esto que se llama Cumbia guatemalense. Y desde luego, Tiempo Azul viene reventando la cumbia en Guatemala. Así que quédate con nosotros. ¡Súbale, DJ! Cumbias de mi tierra. Hey. ¿Cómo lo baila? Pa' que se lo goce. Con Tiempo Azul. Tiempo Azul. Tiempo Azul. D Diese. Tiempo Azul. Tiempo Azul. Tiempo Azul. Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera Bonita es mi bandera, bonito es mi país Bonito es ver como compartís y sonreís Me encanta porque a pesar de todo persistís Levantando el pecho, no importa el desliz Me gusta tu idioma, no lo digo en broma Es nuestra cultura la que nos aflora No es la vestimenta, es la clase de persona Somos más chafines que luchamos por gloria Me gusta que seas feliz no solo el viernes Indio pero humilde, disfruta lo que tiene Sabes que con varas no te haces feliz Me encanta porque das sin pensar en recibir Me inspiras porque hoy, que más quema el sol Le pones más huevos pa' sacar frijol Sos la mera tos, por eso es que te quiero 502, cabrón vivo te quiero Que bonita bandera, que bonita bandera La de Guate Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera Que bonita bandera Que bonita bandera La de Guate Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta En Guatemala siempre se vive de fiesta Vamos a bailarlo hasta que amanezca Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta Las juanas en el barrio se ponen coquetas Vamos a gozarlo hasta que amanezca Y esto va pa' la cola Pa' que lo baile mamachola Juanes y Juana lo menean Y hasta aparecen culebras La boba, la boba, la boba Pa' la cola Porque la envidia te incomoda Por eso vas pa' la cola Y hasta te dicen culebras La boba, la boba, la boba Hey Oye, me Dedicado Pa' todos los guatemalenses Indios Pero con clase No pideos Big, big, da, big, da, big, big Aquí en Guatemala pa' limpiarse la jeta Se agarra el pantalón y se usa esa servilleta Aquí todos los domingos paseamos por la sexta Y el medio de transporte sigue siendo camioneta Aquí no nos callamos Mejor chingamos Porque no nos gusta ser de los chiviados Aquí nos dicen vagos por la vestimenta Pero hacemos arte por si no se han dado cuenta Nos gusta la raíz de guate y el maíz Me encanta cuando el guatemalteco dice Shish A pesar de todo Siempre sonreís Loco porque ya sabes que el orgullo lo sentís Por las venas Con la sangre no se juega Somos la candela La mera dos compleja Levanta la mano si eres guatemalense Y dilo con orgullo Cabrón no te avergüences Que bonita bandera Que bonita bandera La de guate Que bonita bandera Ser de guatemalteca es la mera Y esto va dedicado para mi bella guatemalteca y toda su gente que lucha y vela por su familia Recuerda que es bonito ser guatemalense de corazón